Tras el lanzamiento de la plataforma mivacuna.salud.gov.mx, personas de 60 años y más, así como familiares de los mismos, comenzaron con el registro en la plataforma con el fin de que sean tomados en cuenta para la vacunación contra el COVID-19. En el caso de Zacatecas, la mayoría de los adultos mayores aún no han accedido al sitio web, ya sea por las fallas técnicas o porque no tenían conocimiento de las mismas. Sí, sí, he estado mirando noticias. ¿Y ya la registraron o todavía no? No, aún no. ¿Usted ni se piensa vacunar? Pues sí, ¿por qué no? ¿Ya se registraron? No, todavía no. ¿No han escuchado en ningún momento? Sí, sí, hemos oído que primero son los ancianos como yo. ¿Ya se enteró? Sí, ya me mandaron un mensaje por el teléfono. ¿A qué le estuvieron comunicando? Que si estaba dispuesto a vacunarme. ¿Y usted sí se va a vacunar? ¿Qué le parece este método de que los estén contactando? Pues está muy bien, porque así se da uno cuenta. Ellos nos van a volver a llamar para decirnos cuándo y dónde. Pero sí me he estado enterando por medio de la prensa escrita, por la televisión, los noticieros locales, todo eso. Inclusive supe que ya se iba a envasar aquí en México, que nada más mandaron la substancia activa para envasarla aquí. Y ya a través de la televisión que van a dar un aviso de cuándo van a empezar con los adultos mayores. Y estamos al pendiente para cuando llegue eso, pues acudir a que nos vacunen. ¿Entonces usted sí se va a vacunar? Sí, claro. A solo unas horas de ponerse en marcha, la plataforma comenzó a presentar fallas debido a la gran cantidad de personas que accesaban al mismo tiempo. Por tanto, se encuentra temporalmente deshabilitada en algunos estados y se le está dando mantenimiento. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pidió a la población paciencia para acceder a la página, además de intentarlo en repetidas ocasiones. También aclaró que el servicio ya se abrió a las 24 horas del día. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.